¿Todavía no hiciste el trámite de segmentación energética? En Sudamericana preparamos un tutorial para que la gestión sea sencilla y desde tu casa. ¿Cómo es el trámite? Primero, tenés que tener a mano tu DNI, el número de trámite y tu Quill. Además, prepará el documento de identidad de todas las personas que viven con vos. También vas a necesitar una factura de luz, donde vas a buscar el número de cliente y el número de medidor. Con todo esto listo, ingresa a www.argentina.gov.ar barra subsidios. Al final de la página encontrarás el formulario que vas a completar como una declaración jurada. Acá van tus datos y los datos de los que viven con vos. Por último, confirma los datos y el sistema te enviará un mail con un código que vas a guardar. Recordá que tenés tiempo hasta el 31 de julio y quienes no realicen el trámite pueden recibir facturas con hasta un 130% de aumento en sus tarifas.